Muy buenos días, me encuentro en la vereda Casa de Sin, una de esas lindas veredas del municipio de Ataco. Hoy estoy trabajando de la mano con el señor Miller Aldana porque sé y estoy seguro que es uno de los candidatos que puede administrar este gran municipio en el periodo 2020-2023. Mi compromiso está con él porque él está con el pueblo. La invitación es para que cada uno de ustedes, hombres y mujeres, jóvenes, apoyemos a este hombre amigo del pueblo. Desde Casa de Sin, desde el municipio de Ataco, soy James Morales y la invitación está extendida. Muchas gracias.